El lector va a encontrar en las hijas de la criada la historia de la familia Valdés, la construcción de un gran imperio en la Galicia del mar desde principios de siglo. El origen de la novela está en una noticia real, que yo conté en televisión, el intercambio de dos niñas en la cuna en un hospital en Logroño. Y pensé, ahí hay una novela. Todo lo demás es pura ficción, enmarcarlo en Galicia, mi tierra queridísima, la influencia de Galicia es evidente y ojalá los lectores encuentren esa Galicia mágica, esa tierra de meigas que existen. Recurro a las hemerotecas de los periódicos para hacerlo lo más verosímil posible. Es sorprendente descubrir detalles muy bonitos que encuentras en un anuncio, en una pequeña crónica y que también enriquezca al lector. A mí me gusta aprender con los libros y me gusta que los lectores aprendan con los libros.